Se apoya mucho, sobre todo cuando las salidas del fondo en el número 34. El Dependiente empezó un poquito mejor. El pelotazo va para Gondú. Atención que corre Gondú, regresa Marconi. Presiona Gondú, saca la pelota Rey. Pareció corto pero estuvo bien el toque de Marconi. Rápido. El grito ahora para Fede Redondo. Para adelantarlo 10 metros más. Bueno, va a sacar Villalba. Y Carlitos a todo esto ya me contás porque va girando Montiel. Montiel que aguanta. Ahora presiona Mauricio Isla. Buena presión. Martinarias. El toque de Villalba a través de Martinarias. Va a presionar Mancuello. Galván. Y ahora el que presiona es Canelo. Villalba. Busca largo de zurda para Gondú. Anticipa Aguilar. Montiel. Montiel que se viene. Falta de tarjeta para Aguilar. Y llega muy a fondo. Ya se perdió tres goles el equipo de Tevez. Largo para Gondú. No puede. Lo absorbió la marca a Gondú. Marconi. Jiménez. Marconi. Es superior independiente. Pero esto está cero a cero. Lo que quiero marcar. A ver. Falta de Villalba me parece acá. La árbitra dice que no. La toma redondo. Es que Argentinos tiene un libreto. Pero lo está presionando. Bárbaro Independiente. Y ahora Chaco Martínez. Martínez. Movete. Allí va a sacar la pelota Moyano. Está bueno el partido. Linda la noche de fútbol. Copa de la Liga. Cero Argentino. Cero Independiente en nuestra pantalla. Cabrera. Galván. Y tiene que retroceder Argentino por cómo presiona el rojo. Y ahora sale Moyano. Villalba. Venía con todo Isla. Montiel. Villalba. Presiona Matías Jiménez. Aguilar que devuelve. Gana Independiente otra vez de arriba. Canelo. Va para Chaco. Mete de Chésar. Excelente. Quite de Chésar. Y ahora contesta Redondo. Se viene Argentino. Encuentra espacios. Redondo. Cabrera por afuera. Por adentro. Bondú. Este es Cabrera. Cabrera. Bueno. Excelente.